¡Suscríbete al canal! Cuando yo llegué a la URI en Cali y me entero, a él lo estaban excursionando, él estaba entregando dinero y propiedades para que lo dejaran tranquilo, pero finalmente le quitaron su vida. Aunque Marilyn afirma que en el momento del asesinato del padre de sus hijos... Pero había un distanciamiento que después me entero que viene a ser infidelidad, infidelidad por parte de él. El día de la muerte de él. Ese día me enteró de la persona, de quién es la persona, que ella fue la última que lo vio con vida. Pero si bien es cierto, ya había una familia, ya estaba viviendo aparte. La fiscalía ese día le tomó la versión a la chica y efectivamente ella dijo que tenía cinco meses de embarazo en ese momento. También dijo que ellos llevaban más de dos años conviviendo. Todos saben, todos sabían, menos yo. Marilyn afirma que en medio del luto empezó a recibir llamadas amenazantes. Por allá una vez llamaron a la oficina de mis abogados un señor, un señor de un apodo, no te puedo decir, ahorita no me acuerdo, un apodo X. Yo no sé si es cuchillo, machete, chorizo, empanada, morcilla, no sé, yo no me acuerdo, pero una cosa así de fea la había respaldado. Y yo le dije a mis abogados, pues que muestren los papeles, que muestren un video, que muestren a ver quién es. Pero a mí me empezaron a dañar la vida. En el teléfono entraban llamadas horribles amenazándome que yo tenía que pagar esto y lo otro. Yo cogí mis maletas y me fui al país y no pienso volver. No pienso volver porque la verdad me parece muy peligrosa la situación que está viviendo ahorita Colombia. Como esto es como, no sé, como folclor del diario vivir de muchas personas. ¿Qué he tenido que hacer? Por ejemplo, de camarera en un barco, de una compañía que son muy queridos y acá de verdad que hay muchos trabajos. Pero como tal, mi carrera yo la tuve que poner en pausa al ser mamá y poner en pausa quién sabe hasta cuándo. Porque yo ahora, como ustedes saben, si salgo a trabajar por muchas horas, los tengo que dejar solos. Si estoy con ellos, no tengo cómo darles comida, su vestido. Entonces a mí me da mucha pena decir a veces, no es que yo me fui a trabajar a hacer aseo, pero hasta he hecho aseo. No es que yo no voy a poner eso acá en redes sociales, porque pues el trabajo no es deshonra. Pero son trabajos que mientras ellos están estudiando, yo me levanto rápido a hacer esos trabajos para poder subsistir. Marilín afirma que tras dejar el mundo de las cámaras y del entretenimiento, se enfrentó a la ingratitud de quienes consideraba amigos. Yo perdí mi carrera, yo perdí todo, lo perdí todo. Yo tengo solamente hoy mis hijos. Espero tener una vida en paz. Es lo único que le pido a Dios. Tener una vida en paz. Y no pido nada más. Y perdón, disculpen por hacer esto, porque yo sé que ahora empiezan los hybrids. Se lo merecía, porque ella es una mujer de traqueto, porque ella es una prostituta, se lo merecía. Y no encuentran más palabras que decir eso. Entrar a decir que soy prostituta. O entrar a decir eso. Que me meto con hombres por plata. Que, bueno, ya no hay ni siquiera necesidad de yo decirlo. Bueno, yo veo mucha congruencia acá, chicos, porque efectivamente, si uno se queda viudo, si uno se queda viudo de una persona, sobre todo que deja deudas, muy probablemente, o sea, la ley dice que esas deudas pasan a ser de uno o no. Es que tú tienes una sociedad conyugal. Es correcto. No es que se casaron, comieron perdices y fueron felices. No, primero te dicen en las buenas y en las malas. Es correcto, cuando la gente se casa, la gente adquiere los bienes y las deudas. Y los males. Y los males, correcto. Entonces, a mí sí me parece lo más normal que ella haya salido del país ante una llamada de estas amenazantes y que se haya sentido completamente desprotegida y haya salido del país. Lo dijiste muy claro, ella recibe una llamada porque es que yo creo que ella también está haciendo como carrera todo el tiempo estar diciendo que a todos los colombianos nos tenemos que ir porque a todos nos estorsionando. No, le pasó, es muy infortunado, ¿cierto? Pero pues no, porque tú eres el país, ya estaría vacío. Perdóname, pero ella no dijo eso. Ella lo que dijo es que Colombia está muy insegura. No, que están estorsionando a todo el mundo. No, a todo el mundo no. Infortunadamente le pasó, a mí me parece terrible tener que irse uno de su país. Una cosa es que uno quiera ir, quiera viajar, quiera conocer el mundo, quiera experimentar vivir en otra parte, pero que le toque a la fuerza. Yuri, pero perdóname, pero discúlpame, pero tú estás viviendo en Disney, porque a mucha gente le toca salir del país. Pero no a todos. No, 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 no. No a todos, pero así a muchas. La nueva película, La rana platanera. Hágame el favor. No. Sí, aquí todos vivimos pues felices, aquí no hay secuestros, aquí no hay asesinatos, aquí no hay secuestros, aquí no hay nada pues. No, no hay nada pues.